Fin de semana en Río de Janeiro con un rayo que realmente impactó, generando una imagen que va a ser de las más fuertes del año, por lo menos en Brasil, porque cae casi sobre la cabeza de un clásico de Río que es el Cristo Redentor. El momento quedó graficado por un fotógrafo, es justo lo que estás viendo, el rayo que no solo cae, sino que hasta parece iluminar al Cristo. Ah, mirá esa imagen cuando se acerca. Claro, mirá, es impresionante. Sí, porque parece como que lo enciende, que lo ilumina, o como que le genera una luz interna al Cristo que es símbolo de Río de Janeiro. Y bueno, además el rayo con un recorrido perfecto en toda su dimensión. Fue una tormenta eléctrica muy impactante durante horas, hubo diluvio, algo de granizo cayó también, pero sobre todo una intensa actividad eléctrica y uno de los rayos sobre el Cristo Redentor. Fíjate, eso es lo que impacta, en el primer plano. Mirá cómo se indivina el Cristo. Hasta Will Smith reposteó la foto en su Instagram, porque le impresionó muchísimo. Sí, es que realmente es impresionante. Si lo ves así de lejos, decís, bueno, es una foto más de un rayo, pero cuando acercás la imagen, te das cuenta de todo el recorrido, además que pudo ser captado de ese rayo, y dónde termina, ¿no?